Kim Kardashian quiso poner de su parte para despertar a las feministas que llevamos por dentro, pero el tiro le salió por la culata. Otro día, otro escándalo en la vida de una Kardashian. Puede que con sus negocios, Kim nos ha demostrado el poder de una mujer emprendedora, pero su última hazaña no le simpatizó a muchos. Resulta que la estrella de reality lanzó una nueva tanda de Kimmojis con frases feministas como, mi cuerpo, mi decisión, recobra a América y feminista de tiempo completo. Esto todo fue para celebrar el Día Internacional de la Mujer, pero los Kimmojis no eran gratis. Kim exigía Ville Ville a cambio. Es por eso que un cibernauta le reclamó en Twitter diciendo, vi que Kim lanzó Kimmojis feministas y pensé, qué cool está regalando Kimmojis, pero después me percaté que esperaba que la gente los comprara. Si realmente quisiera marcar la diferencia, ¿por qué no regalarlos? Ya tienes suficiente dinero. Y las críticas continuaron. Otros usuarios le echaron en cara a Kim, que se estaba colgando de un movimiento para forrarse de verde. De hecho, algunos le sugerieron donar las ganancias a alguna organización caritativa que apoye a las mujeres necesitadas o a los derechos de la mujer. Y por supuesto, hubo quien le sacó los trapitos al sol con una captura de pantalla en donde Kim había publicado en un blog diciendo que ella no se identificaba con ser una feminista, pero que siempre lucharía por empoderar a las mujeres. Tal vez Kim debe de reevaluar la manera que hace negocios. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Debió regalar los Kimmojis a las mujeres luchadoras? Cuéntenme debajo o en mis redes sociales. Si no me siguen se las comparto ahí y después pulsen aquí para ver qué está pasando con Kylie Jenner y la marca que se le vio en su ojo. Suscríbanse a Clevver y nos vemos en este video.